Los alimentos instantáneos, tienes que tener mucho cuidado con ellos y mirar las etiquetas de los envases y te digo, hay algo que tus espectadores deben saber y necesitan tener en cuenta. Como médico, lo que has dicho es que no te enseñan sobre la nutrición y realmente te enseñan cómo comer adecuadamente para revertir la enfermedad o para prevenirla. Normalmente, las escuelas de medicina enseñan a sus estudiantes menos de un mes de educación nutricional en sus cuatro años y luego nunca se repasa a lo largo de toda su carrera. De hecho, cuando fui a la escuela de medicina, la nutrición fue un poco descartada como algo para los dietistas realmente. Cuando me formé en el hospital, en el Hospital General de Massachusetts, es uno de los hospitales de enseñanza de Harvard, así que podía dirigir una unidad de COVID, podría dirigir una sala de emergencias, no hay problema. Pero de lo que me di cuenta después de muchos años de cuidar a los pacientes, es que cuando mis pacientes me preguntaban, oiga doctor, ¿qué debo hacer por mí mismo? Me di cuenta de que nunca me habían enseñado esa respuesta, así que pensé que eso estaba mal. Mi experiencia como investigador es lo que me ha llevado a entrar en este campo porque soy lo que se llama un biólogo vascular. Eso significa que estudié la ciencia de los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos son importantes porque tenemos 60.000 millas de vasos sanguíneos dentro de nuestro cuerpo. Así que puedes imaginar lo importante que es esta red. Lleva cada pedazo de oxígeno que respiramos y toda la nutrición que comemos para ir a través de un torrente sanguíneo. Se necesita la circulación para llevarlo a cada célula en cada órgano. Así que eso es lo que estudié, mi ciencia. Cuando empecé hace casi 30 años en medicina, mi objetivo era averiguar cómo podíamos, en primer lugar, vencer las enfermedades. Así que entré en el área de la biotecnología y tratamos de averiguar los denominadores comunes de la enfermedad. Y se vuelve a la comida porque la comida es una de esas soluciones comunes. Pero los denominadores comunes de las enfermedades significan en realidad que cuando se echa un vistazo a cómo investigamos el Alzheimer, la diabetes, el envejecimiento, las enfermedades cardíacas y el cáncer, se trata de silos verticales. Son como una pulgada de ancho y una milla de profundidad. Tienes especialistas que vienen y son realmente conocedores de lo que hace que una enfermedad sea diferente de otra. Y pensé, mira, en realidad deberíamos mirar lo que hace que las enfermedades sean iguales. Así que, si drenas el Pacífico, tienes que averiguar cómo están conectadas las islas, ¿verdad? Eso es lo que me interesaba. Pensé que si podías averiguar los denominadores comunes de una enfermedad, entonces tendrías una oportunidad de tensar el arco y enviar una sola flecha a través de múltiples enfermedades. Ahora, me fijé en la angiogénesis, que es cómo el cuerpo hace para crecer la sangre por medio de los vasos. Esa es mi área como uno de esos denominadores comunes. Y teníamos razón. Así que dirijo la fundación de la angiogénesis. Nos dimos cuenta de que cuando el cuerpo pierde el control sobre su circulación, o no tienes suficientes vasos sanguíneos y las heridas no se curan, o tienes demasiados vasos sanguíneos, te quedas ciego o te crece el cáncer. Así, a través de la biotecnología durante un par de décadas, en realidad he estado involucrado en el desarrollo de 41 nuevos tratamientos aprobados por la FDA para el cáncer, la diabetes y la prevención de la ceguera. Así que esa es mi credibilidad en la calle. Así que cuando alguien dice, ¿cómo te metiste en la nutrición? ¿Eres uno de esos médicos que no creen en la medicina moderna? Digo, no, en realidad desarrollo medicinas modernas. Pero lo que me di cuenta cuando estaba trabajando con mis pacientes, es que aunque podamos llegar a tratamientos mejores, más sofisticados y de alta tecnología para las enfermedades hoy en día, el hecho es que deberíamos prevenir la enfermedad en primer lugar. Al hablar de prevención, no se puede hablar de medicamentos, tienes que hablar de algo como la comida. Y cuando pensé en ello, así me metí en la nutrición, me di cuenta de que no me habían enseñado nada al respecto. Pero si tenía estas habilidades de haber desarrollado fármacos y haber inventado muchos de los sistemas en los que se prueban los fármacos, ¿sabes? ¿Por qué no echamos algo de comida en estos sistemas y vemos qué pasa? Soy una de esas personas que realmente no solo ve la comida como medicina, sino que realmente estudia la comida como medicina. Así es como llegué aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿es posible a través de la comida vencer al cáncer en las enfermedades? ¿Eso es lo que estoy oyendo decir? Bueno, esto es básicamente lo que yo mismo aprendí. Cuando se trata de la comida y la salud, la comida es en realidad una medicina que todos tomamos tres veces al día, ¿verdad? Tratamos de no tomar medicamentos recetados cuando podemos evitarlo. E incluso si tomas medicamentos recetados, no quieres estar tomándolos para siempre. Pero la comida es algo que tomas tres veces al día desde que nacemos hasta nuestro último aliento. Y cuando se trata de la comida y la salud, no se trata solo de la comida, sino de cómo nuestro cuerpo responde a lo que ponemos en él. Ese es el verdadero secreto subyacente. Si alimentas a tu cuerpo con algo que no es bueno, va a reaccionar mal. No va a ser bueno para ti. Si alimentas a tu cuerpo con algo que es bueno, va a activar su defensa de la salud. Y eso es lo que escribo en mi libro. Comer para sanar. ¿Cómo un cuerpo realmente mantiene su salud y qué podemos comer para ayudarlo a hacerlo mejor? Interesante. Entonces, quiero decir, ¿cuáles son las cosas clave que deberíamos saber sobre el cuerpo? ¿Son todos los cuerpos iguales cuando se trata de cómo los alimentos, supongo, se consumen y asimilan a través del cuerpo y el torrente sanguíneo y todas estas cosas diferentes? ¿O son todos diferentes y algunos alimentos nutritivos pueden tener un impacto positivo pero negativo en otros cuerpos? ¿Qué deberíamos saber sobre el cuerpo? Es una gran pregunta. En primer lugar, soy científico. Puedes saber que soy científico porque los verdaderos científicos te dicen que no lo sabemos todo. Y es el tipo de humildad con la que tenemos que empezar, porque muy a menudo se piensa que los científicos son muy inteligentes en todo. Los verdaderos científicos pasan su tiempo hablando de lo que no sabemos, no de lo que sabemos. Pero tú me preguntas lo que sí sabemos, ¿de acuerdo? Así que te daré una respuesta. Mira, nuestros cuerpos están programados para ser saludables. Así que cuando estamos creciendo en el vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo, mientras estamos formando nuestros huesos y nuestro corazón, nuestros órganos y extremidades dentro de la forma del humano que se está creando, son estas defensas de la salud. Así que piensa en el cuerpo como una fortaleza. Todos hemos visto una fortaleza medieval, un castillo, ¿verdad? Básicamente, es una comunidad feliz que vive ahí adentro. Tienes un rey, una reina, una princesa y todo lo demás ahí adentro, pero esa fortaleza tiene que protegerse a sí misma. Así que está diseñada para repeler enemigos. Tiene un foso, un puente elevadizo, tiene pequeñas rendijas que se lanzan cuando se disparan flechas, tiene paredes inclinadas para que los enemigos no puedan trepar, tiene trampas. Por cierto, ¿sabes que en una fortaleza medieval, nunca me había dado cuenta después de haber estado en bastantes castillos, es que cuando entras hay un agujero justo encima de ti y se llama agujero asesino? Si la gente rompe el puente elevadizo, simplemente caerían rocas, rocas a través de ese agujero. Así que el cuerpo está diseñado mejor que un castillo medieval, tenemos nuestros propios sistemas de defensa y hay cinco de ellos que conozco. Ayudo a armar este cuadro, en parte porque estudié biotecnología. ¿Cómo se tratan realmente las enfermedades utilizando estos sistemas? Y cuando te olvidas de la parte de la enfermedad y piensas en la parte de la salud, estos son los sistemas, estos cinco sistemas que mantienen nuestra salud. Así que te diré cuáles son. El primer sistema de defensa de la salud se llama angiogénesis. Es lo que yo estudio. Los vasos sanguíneos, un canal de 60,000 millas que lleva oxígeno y nutrientes a todas partes. Hay que tener suficientes de ellos o nuestro cuerpo está en problemas. Segundo… Se llama angiogénesis, ese es el canal de los vasos sanguíneos o esto es el… Así es como el cuerpo hace crecer los vasos sanguíneos. De acuerdo. Es todo un sistema de crecimiento. De acuerdo. Cuando tenemos la cantidad justa de vasos sanguíneos, nuestro cuerpo está sano. Ahora, cuando vas a hacer ejercicio, vas a bombear algo de hierro, tus músculos tienen que crecer. Ahora necesitas más vasos sanguíneos. Muy bien. Si te caes de la bicicleta y te raspas la rodilla, tienes que curar esa herida. Debajo de esa costra, tienes nuevos vasos sanguíneos que crecen para sanar. Ahora, el cuerpo nunca deja que crezcan demasiados vasos sanguíneos o habrá problemas. Por ejemplo, los cánceres se forman en todos los cuerpos porque estamos llenos de estas células en división y algunas de ellas cometen errores. Pero un cáncer microscópico es completamente inofensivo porque no tiene suministro de sangre. Así, nuestro cuerpo evita que los cánceres crezcan de forma natural controlando la angiogénesis. Así que tenemos suficiente para las células buenas, no suficiente para las células malas. Esa es una de nuestras defensas de la salud. Hay tratamientos, incluyendo los que yo ayudé a desarrollar, que pueden cortar el suministro de sangre al cáncer matándolo de hambre. Así que eso se llama terapia antiangiogénica y el enfoque se ha utilizado para prevenir la ceguera. Así que no tienes vasos sanguíneos goteando en el ojo. Sin embargo, resulta que a veces el cuerpo necesita un poco de ayuda. Ahora puedes utilizar los alimentos para aumentar las defensas de la angiogénesis de tu cuerpo. Eso es solo una de las defensas. Bien, esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? La segunda son nuestras células madre. Cuando éramos niños, Luis, como nos decían nuestros profesores de primaria, las salamandras pueden regenerarse, las estrellas de mar pueden regenerarse, pero las personas no pueden regenerarse, ¿verdad? No es así. Si pierdes la mano, no volverá a crecer. Bueno, resulta que las personas se regeneran. Podemos regenerar así de rápido y nos regeneramos de dentro hacia afuera, como una lagartija puede regenerar una extremidad o una cola. Regeneramos nuestros órganos continuamente. Nuestros pulmones, el hígado, el revestimiento de la boca se regenera. Si alguna vez te has comido una papa frita y te lastimas el interior de la boca, te duele. Al día siguiente, está bien, por la regeneración. Ahora, aquí está la cosa. Resulta que la forma en que nos regeneramos naturalmente es a través de células madre. No del tipo que vas a un centro comercial para que te inyecten en la rodilla. Este es el tipo con el que nacemos. Porque cuando tú y yo éramos un espermatozoide y un óvulo que se reunían en el vientre de nuestra madre y se dividían, eso es lo que éramos. Son células madre. Todos nos formamos a partir de estas células primitivas que podrían ser cualquier cosa. Podrían ser un ojo, una nariz, un corazón, y formaron todo un cuerpo. Siempre hay algo de más. Y así tienes más de lo que necesitas para formar una persona. Y cuando nacemos, sobran unos 750 millones de células madre que se empaquetan en una maleta y se meten en nuestra médula ósea. Cuando nacemos incluso dentro de la médula ósea de un pequeño bebé, hay 750 millones de células madre. Se almacenan ahí como balas de bandoleras esperando a que se necesiten. Para que cuando crezcamos y necesitemos, se regeneren. Te la has pasado bebiendo. Ahora tu hígado necesita regenerarse. Te cortaste. Necesitas curar esa herida. Estas células madre salen volando de nuestra médula ósea como abejas de una colmena. Se nos regenera. Nos renueva de adentro hacia afuera. Y hay esfuerzos biotecnológicos de los que he formado parte para intentar cultivar un nuevo corazón, un nuevo cerebro, regenerar nervios. Todavía no está listo para el horario de máxima audiencia, pero resulta que los alimentos pueden sacar estas células madre de nuestra médula ósea para que nos regeneremos más rápido. Oh, ¿qué alimentos? Este es el segundo, pero tengo curiosidad por saber qué alimentos pueden ayudarnos. Hay varios. Te voy a dar uno desde el principio. Es el chocolate negro. Oh, ahora estás hablando mi idioma. Bien. Entonces, chocolate negro. Sí. ¿Se puede comer mucho chocolate negro? ¿Esa es la cuestión? Nunca he visto nada sobre una sobredosis de cacao, pero te diré que se ha demostrado que el cacao realmente duplica el número de células madre que fluyen en el torrente sanguíneo con solo tomar dos tazas de chocolate caliente hecho con un 80% de chocolate alto en flavanoles, chocolate negro. ¿En serio? Sí. Se ha hecho en personas de 60 años con enfermedades del corazón. Entonces, espera. ¿Qué pasa cuando bebes o comes este chocolate negro? ¿Qué pasa? Bien. Sí. Los polifonelos de este chocolate negro que sabemos que son, se llaman proantocyanidinas. Así que, soy un científico. Por lo tanto, mi trabajo es saber realmente lo que los productos químicos en el interior son realmente. Estos son productos químicos naturales. Muy bien. La mayoría de la gente no necesita saber eso, pero lo bebes y sabe bien. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero te diré, estos químicos naturales que se encuentran en el cacao, en realidad desencadenan una reacción en tu cuerpo para que llamen a las células madre. Así que, es literalmente como si las abejas que salen de una colmena pudieran duplicar el número de células madre. Bueno, hubo un estudio realizado en la UCSF de San Francisco que analizó a hombres de 60 años con enfermedades del corazón. Así que, estas son personas cuyos vasos sanguíneos ya no están funcionando tan bien. Y su flujo sanguíneo tampoco iba muy bien. Y sus vasos sanguíneos estaban como enfermos. Esa es la definición de enfermedad cardíaca. Al salir las células madre, pudieron realmente duplicar su resistencia, la función de sus vasos sanguíneos. Así que, obtuvieron un mejor rebote. Tienen mejor agilidad. Sus vasos sanguíneos están en mejor forma porque sus células madre están regenerando su circulación. Así que, se trata de estudios en humanos, ¿verdad? La mayoría de las veces oyes hablar a los científicos de ratas o ratones o células. Yo hablo de estudios en humanos. Y eso es un poco donde estamos con la comida, es la medicina. No es el tipo de conjetura. Como podemos hacer una investigación seria para llegar exactamente a lo que está sucediendo en el nivel humano. Así que, ese es el segundo sistema de defensa de la salud. Bien, ¿la tercera? El tercero es nuestro microbioma intestinal. Ahora, la gente ha estado hablando sobre la salud intestinal y el microbioma. Es casi como una palabra de moda en estos días. Y la gente está diciendo, bueno, podemos realmente recoger tu caca y podemos realmente medir tu microbioma. Y podemos decirte lo que necesitas comer y lo que no necesitas comer. De nuevo, soy un científico, así que te diré que hay 39 trillones de bacterias en un cuerpo típico. Eso es un montón. Vaya. Por lo tanto, apenas entendemos las bacterias intestinales. Pero lo que sí sabemos es que estas bacterias intestinales en realidad controlan nuestro metabolismo. Se comunican con nuestro cerebro. En realidad pueden ayudarnos a sanar de adentro hacia afuera. Y muy importante, nuestras bacterias intestinales básicamente viven, si piensas en tu intestino como una manguera de jardín, es un tubo. Y si cortas una manguera de jardín por la mitad y miras dentro de ella, hay un revestimiento. ¿De acuerdo? Las bacterias están dentro de la manguera, pero dentro de la pared de la manguera del jardín, que es donde está tu sistema inmunológico. El 70% de nuestro sistema inmunológico vive dentro de nuestro intestino. Por lo tanto, nuestras bacterias intestinales… 7%. Así que si tú estás alimentando a tu intestino un montón de alimentos malos, es probable que… Estás envenenando tu sistema inmunológico. Estás impidiendo tus bacterias intestinales. Ahora, te diré lo que es interesante sobre las bacterias. Tus bacterias hablan con el sistema inmune a través de las paredes de tu intestino. El sistema inmune está ahí el 70%, ¿verdad? Como un rollo de gelatina, como la gelatina en un rollo de gelatina. Y las bacterias están dentro. Así que piensa en un estudiante universitario en un dormitorio de primer año. Están hablando con su compañero de cuarto golpeando la pared, ¿correcto? ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de pizza quieres? Muy bien. Y ellos pueden responderte. Y eso es básicamente lo que nuestras bacterias intestinales le dicen a nuestro sistema inmunológico. Así que tenemos que mantener ese intestino sano. Por cierto, curiosamente, y he investigado sobre esto, ciertas bacterias intestinales pueden realmente enviar señales a tu cerebro. Es un acceso al intestino y al cerebro. Y hace que tu cerebro libere hormonas sociales. ¿De acuerdo? Y puede afectar a tu estado de ánimo. Así que cuando tienes un intestino y te sientes mal en tu intestino, te garantizo que no es solo porque estás irritado. También está afectando a tu cerebro. Es una locura. Sí, tuvimos a el Dr. Emmer Mayer, quien fue, creo que es la conexión intestino-cerebro o la conexión intestino-inmune o algo así. Así que él tiene un montón de grandes investigaciones sobre eso. Sí, la clave es que los alimentos pueden ayudar a mejorar la salud de tu intestino. Piensa en un ecosistema, la gran barrera de coral. Así que ciertos alimentos pueden apoyar la ecología, el ecosistema, la gran barrera de coral. Y algunos en realidad matan el coral. Muy bien. Y así continuamente queremos mantenerlo en buena forma durante toda nuestra vida. Y por cierto, incluso las condiciones como el autismo, el Alzheimer y la esquizofrenia están ahora aparentemente conectadas a nuestras bacterias intestinales. ¿De verdad? Sí. Ahora, ¿hay una manera, si alguien tiene eso, son fáciles de revertir o es difícil? Bueno, escuchen, apenas estamos averiguando esto, porque ahora mismo, médicamente, recetamos medicamentos para intentar tratar esas cosas. Y muchas veces, esos medicamentos solo atenúan los síntomas, los cubren. No llegan a la causa subyacente. Ahora no sabemos exactamente cómo las bacterias intestinales se comunican con el cerebro completamente. Pero hay un nervio gigante llamado el nervio vago, es del grosor de un cordón de zapato y cuelga de nuestro cerebro hasta el intestino. Bien, se envuelve en nuestro esófago o en el camino hacia abajo. Y creemos que las bacterias intestinales básicamente envían mensajes de texto al cerebro a través de este gran nervio. La clave es que los alimentos pueden influir en nuestras bacterias intestinales, ya sean buenas o malas. Así que eso es importante. Así que ese es el tercer sistema de defensa de la salud. Bien. Vale, así que con la primera… Angiogénesis número uno. Sí, sí. Células madre número dos. Microbioma intestinal número tres. De acuerdo. ¿La cuarta? Número cuatro, nuestro ADN. Ahora, si tú ves CSI, el ADN es una especie de huella genética, un código que se puede encontrar en una escena del crimen. O si en realidad estás tratando de hacer la ascendencia, buscar a tus antepasados, averiguar cuánto de ti es Neandertal, ¿verdad? Sí, creo que tenía un 1% de Neandertal cuando lo hice, sí. La clave es que el ADN es mucho más que nuestro código genético. En realidad, nos protege del entorno. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, tú sabes cómo estando expuestos a… Tenemos una quemadura de sol, la luz ultravioleta. Se daña el ADN y lo que sucede, el cáncer. El cáncer de piel, ¿verdad? Si tú inhalas un montón de humos en una planta química, en realidad va a dañar tu ADN en los pulmones. Se obtiene el cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero piénsalo. Si estás en Los Ángeles y conduces por la 10, o simplemente caminas por la playa, estás recibiendo radiación ultravioleta. Entonces, ¿cómo es que no tenemos cáncer de piel todo el tiempo? Porque nuestro ADN está programado para repararse a sí mismo del daño. Y así el ADN es un mecanismo de protección del medio ambiente. Siempre le digo a la gente que cuando está echando gasolina, si todavía conduce un vehículo de gas, en lugar de un EV, siempre le pregunto a la gente, ¿te paras contra el viento o a favor del viento? ¿Qué es lo que haces? ¿Estás a favor del viento o a favor del viento? Bueno, contra el viento, ¿no? Así que no estás recibiendo los humos, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, si estás parado contra el viento, hueles los humos, ¿verdad? Y si estás oliendo los humos, estás envenenando el ADN de tus pulmones. Así que, ¿cómo es que no desarrollamos cáncer de pulmón después de bombear gas? Porque nuestro ADN está programado para arreglarse a sí mismo. Y así, nuestro ADN es una especie de mecanismo de autodefensa contra el medio ambiente. El radón de tu sótano, los gases del nuevo coche que acabas de comprar, o el Uber en el que viajas, o los muebles que tienes, ¿correcto? Este es un increíble mecanismo de defensa contra nuestro medio ambiente. Y entonces, los alimentos pueden realmente acelerar la reparación, ayudar a arreglar los agujeros que están en nuestro ADN. Y luego, el otro tipo de resistencia de pista para la defensa de nuestro ADN es que hay algo llamado telómero. No sé si alguna vez has tenido a alguien en tu programa hablando de los telómeros. ¿Telómeros? Sí. Sí. Cuanto más largo es el telómero, más tiempo puedes vivir, o algo así, o pueden… Sí, es cierto. Bueno, te lo diré básicamente, para recordar a tus oyentes y espectadores. Básicamente, si tu ADN es como un cordón de zapato, el telómetro es como la pequeña tapa de plástico al final del cordón. Y con el tiempo, esa pequeña tapa se desgasta, al igual que el cordón del zapato. Y ya sabes, cuando esa tapa se ha ido, hombre, tu cordón de zapato se cae a pedazos. Y eso es lo que ocurre con nuestro ADN. Así que, necesitamos esa tapa. Eso se llama telómetro y se quema como una mecha de luz. Así que, ya sabes, como misión imposible, luz difusa, ¿verdad? Así que, esta cosa se está quemando y cuando se quema, eso es todo. Su célula está hecha. Así que, lo que quieres hacer es retrasar tu envejecimiento celular. Y las cosas duras que le haces a tu cuerpo, fumar cigarrillos, ser un teleadicto, estar expuesto al estrés oxidativo dañino. En realidad, solo estar estresado como lo estamos ahora con esta maldita pandemia. Todas esas cosas acortan nuestros telómetros, queman la mecha más rápido. Estresado. Sí, pero los alimentos pueden retrasarlo y algunos alimentos pueden revertirlo y alargar los telómetros, lo que es realmente genial desde la perspectiva del envejecimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres principales alimentos que te ayudan a alargar los telómeros? El té verde es uno de ellos. El café... ¿De verdad? Sí, es increíble. Solía vivir en Italia y me acostumbré a beber expreso, así que... Tengo una pequeña taza aquí. Sorprendentemente, el café realmente alarga tus telómeros. Vamos. No bromeo. Es bastante sorprendente. Y las verduras de hoja verde, algunos de los polifenoles en las verduras de hojas verde, también pueden ralentizar y alguno de ellos realmente parece que pueden alargar los telómeros también. Por lo tanto, la clave es que no solo somos desventurados estanques de envejecimiento. Podemos hacer algo al respecto. Y también podemos luchar contra nuestro entorno. Porque mira, el impuesto que pagamos por estar en el planeta Tierra es que estamos expuestos a cosas todo el tiempo. Y contamos con las defensas de la salud de nuestro cuerpo para solucionarlo. Así que... Esa es la cuarta defensa. Y nuestra quinta defensa es nuestro sistema inmunológico. Que después de dos años, en los últimos dos años, todos sabemos lo importante que es nuestro sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu sistema inmunológico es tan poderoso que cuando está en su mejor forma, incluso cuando tienes 80 años, es lo suficientemente fuerte como para combatir el cáncer? De hecho, puede incluso acabar con el cáncer metastásico que se ha extendido por todo el cuerpo. Así de fuerte es tu sistema inmunitario si le das la oportunidad. Y así, esto es lo que hace el sistema inmunológico. Es como un ejército de súper soldados. Así que, Ranger, Seals, Marines, fuerzas especiales, todos ellos son parte del sistema inmune. Todas las células del sistema inmune. Y como las fuerzas especiales tienen sus propias armas, su propio entrenamiento, sus propias tácticas, pero todos trabajan juntos por el bien colectivo. Y lo que ocurre es que cuando se tienen unas buenas y fuertes defensas, se puede luchar contra los invasores del exterior, bacterias y virus, por ejemplo. Pero no solo hay invasores externos, también hay invasores internos. Y esos pequeños cánceres microscópicos son invasores internos. Y así, nuestro sistema inmunológico patrulla nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Policías en una ronda. Y buscan cosas que no se ven. Y ves ese cáncer microscópico que no puede crecer porque no tiene vasos sanguíneos que lo alimenten. La angiogénesis. Básicamente, el sistema inmunológico va allí y los elimina, ¿de acuerdo? Y hace un disparo de francotirador y desaparece. Y por eso, tenemos que proteger nuestro sistema inmunológico. Y hay un montón de alimentos que realmente pueden aumentar nuestra inmunidad también. ¿Cuáles serían esos tres primeros que refuerzan el sistema inmunitario? Los arándanos son un alimento que definitivamente refuerzan el sistema inmunológico en los jóvenes, así como en las personas mayores. Potencian las células asesinas naturales, lo que está muy bien. Los brotes de brócoli pueden estimular nuestro sistema inmunológico. Ahora, estos son como los brotes de tres días de edad, ¿verdad? De acuerdo. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El gran brócoli que cuando comemos brócoli... Nuestras madres nos dijeron que comiéramos las copas de los árboles, ¿verdad? Son todos iguales. Vas a la selección de congelados de un supermercado y compras brócoli congelado y todos parecen iguales. Son todos del mismo tamaño. El brócoli no tiene ese aspecto. Si vas al mercado del agricultor y ves un verdadero brócoli, es este gigantesco tallo con un poco de copa de árbol, ¿bien? Entonces, ¿qué hay en un brócoli? Se llama sulfoarafano. Esto es lo que le da al brócoli este sabor único del brócoli. Es un poco sulfuroso, ¿a bien? Entonces, tienes que poner un poco de aceite de oliva, un poco de ajo, puedes saltearlo. Muy bien. Así que los sulforafanos. Hemos investigado mirando lo que hay en las copas de los árboles y resulta que estos sulforafanos pueden matar de hambre al cáncer, antiangiogénico. Ayudan a su cuerpo a cortar el suministro de sangre al cáncer. Las copas de los árboles del brócoli lo tienen, pero ¿adivinen qué? El tallo del brócoli tiene el doble de cosas buenas que las copas de los árboles. Come los tallos. Coma los tallos. Así que, hombre, si no quieres saltear los tallos, como muchas culturas, simplemente corta los tallos y saltealos. Mételo en una licuadora, puedes convertirlo en un batido o hacer una sopa con él. Y así hay un montón de cosas buenas que puedes hacer. Poner un poco de tallo de brócoli, un poco de orégano en polvo, iluminarlo con un poco de cúrcuma. Será un batido muy bueno o una sopa. Sin embargo, aquí está la cosa. Así que imagina que este brócoli adulto tiene estos sulforafanos. Bueno, resulta que estas grandes plantas de brócoli solían ser brotes. Y los brotes más o menos nacieron. Brotaron de la semilla con todos los sulforafanos que va a tener. Muy bien. Así que cuando se hace más grande, solo se distribuye con el tallo más cerca del suelo, teniendo más de él, por supuesto. Pero los brotes de brócoli tienen 100 veces más que los sulforafanos, de las cosas buenas como un brócoli adulto. Por lo tanto, los brotes, los brotes de brócoli. Ahora, los estudios se han hecho para demostrar que si tú le das a la gente una vacuna contra la gripe, la gente en el invierno debe obtener una vacuna contra la gripe para que no se contagie. Muy bien. Solo tienes que ir a tu farmacia para conseguir una. Hicieron un estudio sobre la gente que se vacunaba contra la gripe y dieron a la mitad de la gente un pequeño batido hecho con brotes de brócoli. El otro grupo solo recibió un placebo. Y las personas que recibieron el batido de brotes de brócoli y una vacuna contra la gripe, su respuesta beneficiosa de su sistema inmunológico fue 22 veces mayor. Es totalmente increíble si en realidad hubieran tenido un batido de brotes de brócoli. Por lo tanto, eso no es la comida contra la medicina. Es la comida y la medicina, que es realmente genial, ¿verdad? Interesante. Por eso, nunca queremos tirar al bebé con el agua del baño. Queremos averiguar cómo hacer que todo funcione aún mejor. Absolutamente. Vaya, esto es fascinante. Entonces, tengo curiosidad porque has hablado de este proceso en el que todas estas enfermedades o cánceres parecen tener cosas en común, ¿verdad? Estas células sanguíneas aumentadas, ¿eso es lo que es? ¿Demasiadas células sanguíneas? Demasiados vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos. Que están alimentando el cáncer. Que están alimentando el cáncer. Así que, tengo curiosidad, ¿sabes si hay algún cáncer o enfermedad específica que es más fácil de revertir? Bien. Echemos un vistazo a lo que sabemos desde la perspectiva del tratamiento del cáncer. Yo trabajo en esta área y he estado involucrado en el tratamiento de pacientes con cáncer. Sabemos que hay un nuevo tipo de medicina, que no es quimioterapia y se llama antiangiogénesis. Así que, cortan el suministro de sangre que alimenta a los grandes cánceres. Así que, aquí está un experimento de investigación que se hizo hace un par de décadas en el laboratorio en el que trabajé. Si se cultivan pequeñas células cancerosas del tamaño de la punta de un bolígrafo, es decir, de unos 3 milímetros de diámetro, y las haces flotar en un caldo y no les permites tocar los vasos sanguíneos, se quedarán allí en ese tamaño casi indefinidamente. Bien. Y en nuestro cuerpo, ese es el tamaño del sistema inmunológico, la salaría y sacaría. En el momento en que permites que los vasos sanguíneos crezcan en esa masa microscópica, ese tumor crecerá 16 mil veces en dos semanas. Explotará. Esto es como un gatillo que se aprieta para que los cánceres crezcan. Y por esa razón, las empresas de biotecnología comenzaron a desarrollar fármacos antiangiogénicos para tratar el cáncer cortando el suministro de sangre. Así que hay una decena de medicamentos antiangiogénicos que han cambiado el juego para el tratamiento del cáncer del riñón, y el cáncer de hígado, y el cáncer de pulmón, e incluso el cáncer de cerebro. Muy bien. Entonces, sabemos que podemos hacer esto con medicamentos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo con los alimentos? No tanto cuando el cáncer está fuera del establo, los caballos fuera del establo. Pero, ¿qué hay de la prevención? ¿Cuáles son los alimentos que pueden prevenir el cáncer? Bueno, resulta que dos manzanas al día pueden reducir la tasa de cáncer de pulmón y de colon. ¿Por qué? Porque hay sustancias naturales en las manzanas, como la quercetina, que es uno de los productos químicos naturales que en realidad son naturalmente antiangiogénicos. El té verde en realidad ha disminuido el riesgo de cáncer colorectal, ¿de acuerdo? Especialmente en las mujeres. Y lo que hay en una taza de té verde son estos polifenoles, EGSG. Y cuando lo bebes, entra en tu torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos lo llevan y ahora tus vasos sanguíneos cargados con estas cosas que matan el cáncer. Estos pequeños tumores no tienen oportunidad. Vaya. Sí. Ok. ¿Es lo mismo comer dos manzanas al día y comer estos alimentos específicos que poner todos esos ingredientes en un suplemento y tomar el suplemento? ¿Funcionaría igual de bien tener el supersuplemento que es simplemente el asesino de todo el cáncer y las enfermedades de todos estos diferentes nutrientes? Bueno, mira, soy un investigador y he estado involucrado en el desarrollo de medicamentos. Y así, si fuera tan fácil, se habría hecho hace tiempo. Lo que le digo a la gente es que la comida entera siempre va a ser un poco mejor por la siguiente razón. Número uno, para un suplemento lo reduces a un par de elementos diferentes que tratas de empacar en una cápsula. Los alimentos enteros tienen cientos, si no miles de beneficios naturales y químicos, incluyendo, como en el caso de la manzana, la piel tiene ácido ursólico, tiene fibra, que incluye el microbioma intestinal, tiene quercetina, que corta el suministro de sangre. Por lo tanto, se obtiene todo eso en comparación con una sola cosa que se trata de empacar en una pequeña cápsula. Dicho esto, los suplementos son útiles y estoy involucrado en el diseño y desarrollo de suplementos también. Lo que queremos hacer, los suplementos, el término significa rematar. Sí, es cierto, así que estamos complementando, no estás reemplazando. Y esto es lo que estabas preguntando, Luis, es tan importante. ¿Podemos no molestarnos en comer y solo tener un suplemento? No, hombre, deberías comer porque disfrutas de la comida. Es bueno para nosotros, une a la gente, nos dice algo sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra comunidad. Todo el mundo es de algún lugar, todo el mundo tiene algo que le gusta comer. Y de esa lista, hay cosas buenas. Y por lo tanto, debemos realmente inclinarnos hacia adelante. Así que esa es la otra cosa que es un poco diferente de mí en comparación con un montón de otros médicos que le dicen a la gente lo que no debe comer. Trato de decirle a la gente lo que debe agregar a su vida, no a lo que debe quitar. Mucha gente puede decirte lo que debes quitar. Yo te digo lo que debes añadir. Y hay que añadir alimentos que activen tus defensas de salud y los suplementos pueden ser útiles para complementar las cosas. Me han dicho muchas veces que la inflamación es también un gran, supongo, señal de alarma para las enfermedades y los cánceres y que cuanto más inflamación, tu cuerpo es menos capaz de defenderse y tu sistema inmunológico es más débil. Es lo que me han dicho. ¿Cuáles dirías que son las mejores maneras de reducir la inflamación en el cuerpo rápidamente? ¿Es a través de los alimentos? ¿Es a través de la medicina? ¿Es a través del ayuno? ¿Durmiendo más? ¿A través de un mejor ambiente? ¿Cuál dirías que es la mejor manera? Mucha gente, creo, cuando oye hablar de la inflamación, piensa en ella como un tipo malo. Y lo que quiero decirles es que la inflamación es normal y es solo parte de nuestro sistema inmunológico. Así que cuando realmente tienes una bacteria o un virus invadiendo tu cuerpo, digamos, que tienes un resfriado, tu sistema inmunológico establece un poco de inflamación en tu nariz. ¿Bien? Por eso tenemos la nariz congestionada, la nariz que gotea y entonces ataca al invasor justo en ese momento. Y entonces, con suerte, eso es todo lo que importa. Y por cierto, otro signo seguro de la inflamación es si te cortas en la cocina y ves que ese pequeño corte se hincha rápidamente, se vuelve rojo y se hincha. Inflamación. Eso es tu sistema inmunológico tratando de hacer frente a todas las bacterias que podrían estar tratando de entrar en tu piel. La inflamación es buena, pero sube para protegerte y luego baja. Yo lo llamo como el interruptor de volumen de la radio de un coche, ¿verdad? Te subes a un coche, quieres escuchar algunas melodías, tienes que encenderlo. Pero el problema con la inflamación es que cuando no baja, sigue subiendo más, más, más. Es crónica y sigue subiendo. Y eso es como entrar en tu coche y que alguien, un pasajero, suba el volumen y siga subiendo el volumen. Y tú dices, oye, baja el volumen, ¿correcto? No baja y no puede seguir. Y eso es lo que pasa dentro de tu cuerpo. Así que, ¿cuáles son algunas de las diferentes maneras de afrontarlo? Bueno, lo primero que hay que hacer es pensar en el estilo de vida. Porque en realidad podemos ser antiinflamatorios. Podría decirte que salgas a tomar un poco de Mortin, Tialon, lo que sea, eso bajará tu inflamación. Pero en realidad hay formas de hacerlo. Si te detienes y te calmas y respiras un poco, haces algunas respiraciones y comienzas a meditar, la inflamación de tu cuerpo comenzará a calmarse. Si realmente tienes una buena noche de sueño, la inflamación comenzará a calmarse. Es algo así como, todavía se está volviendo loco, deja que las cosas se asienten un poco. Así que, esa es tu inflamación asentándose. Ahora, hay alimentos que tienen muchas propiedades antiinflamatorias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, los arándanos tienen muchos polifenoles antiinflamatorios. Incluso el chocolate también tiene propiedades antiinflamatorias. La vitamina C es bastante antiinflamatoria. Las fresas, la guayaba, los pimientos rojos, todo es muy bueno. Y creo que la otra cosa que hay que pensar es que muchas frutas en particular tienen propiedades antiinflamatorias. Por lo tanto, la clave de la inflamación es que tú no quieres deshacerte de ella por completo. De acuerdo. De acuerdo. Pero si te pusieran esteroides, eso apagaría tu inflamación. Podrías infectarte porque no tienes inflamación. Quieres que tu cuerpo llegue al punto de equilibrio. Quieres volver al equilibrio. Así que creo que hay un estilo de vida, hay una dieta, alimentos que puedes elegir, hay un sueño. Todas esas cosas pueden realmente ayudar a calmar la inflamación. No es un único interruptor de encendido y apagado. Tengo curiosidad, ¿cuáles dirías que son los alimentos más daninos entonces? Si tú dijeras, aquí hay tres alimentos que deberíamos eliminar, ¿cuáles serían esos alimentos más daninos que causan el pico de inflamación consistentemente y que causan muchas de estas otras enfermedades y células cancerosas? Bien. Te diré tres alimentos que en realidad dañan las defensas de la salud del cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico al subir la inflamación y luego bajar las defensas, pero también dañan tu ADN, también dañan tu microbioma, también embotan y aturden tus células madre y también destrozan la capacidad de tu cuerpo para controlar su suministro de sangre, así que es mucho peor que simplemente desencadenar la inflamación. Y por cierto, esa es la cuestión, ¿no? Tratamos de tomar el enfoque de la bala de plata para todo, vamos a coincidir con esto, vamos a coincidir con esto. Lo que te digo es que el cuerpo es este sistema, así que o le introduces algo bueno y probablemente encenderás un montón de sistemas buenos y si le pones algo malo, probablemente destruirás muchos. ¿No es así? Bien, entonces, ¿cuáles son los tres alimentos que sabemos que pueden destruir las defensas de tu cuerpo? Una es la soda. Por lo tanto, las bebidas endulzadas con azúcar como la soda, muy bien. Así que ya sabes cuáles son las favoritas. Es difícil, ¿verdad? Me gustaría poder volver a mi yo más joven y decir, deja el Dr. Pepper, ocho latas de Dr. Pepper al día cuando tienes como ocho años. Hombre. Y te digo, esto es algo que siempre trato de entrenar a la gente. Si realmente te gustan los refrescos, trata de dejarlos bajando una lata por día. Porque la mayoría de la gente bebe varias latas, baja una lata al día y llega a lo más bajo que puedas. Porque el azúcar añadido sobrecarga tu cuerpo. La capacidad de tu cuerpo de ser capaz de manejar el azúcar y entonces te inflama solo por la naturaleza del azúcar, eventualmente. Hace ocho años dejé los refrescos. Quiero decir, tal vez lo tomo una vez en un par de meses o algo así, como un regalo. Pero solía ser casi una adicción, probablemente por mucho que la bebía cuando era niño en verano. Ya la bebía sin parar como si fuera agua. Pero luego cuando aprendí más sobre la nutrición, cuando practicaba deportes y me di cuenta de que esto me está cansando, no está saciando mi sed. Fue entonces cuando dije, oh, vale, necesito más competitividad y lo eliminé de mi vida. Así que... No solo la soda, en realidad el azúcar en la soda causa inflamación. También destruye tu microbioma, tus bacterias intestinales. Tus bacterias intestinales no pueden tolerar tanto azúcar. Sí. De acuerdo, y entonces, adivina qué... Y luego dices, bueno, espera un minuto, es por eso que tenemos refrescos de dieta, ¿verdad? Resulta que esos endulzantes artificiales de los refrescos dañan aún más tu microbioma, tus bacterias intestinales. Uh, más que una lata de refresco normal. Más que una lata de refresco normal. Así que si dice cero azúcar y es un refresco o una gaseosa, está diciendo que podría ser más perjudicial que... Para su microbioma intestinal. Entiendo. Sí, porque el azúcar cero es en realidad para evitar los picos de glucosa en tu cuerpo, pero de hecho, en realidad destruye tu microbioma intestinal. Y recuerda lo que te dije, que el microbioma intestinal comunica tu cerebro, comunica tu sistema inmunológico, comunica tu sistema de curación. Ese no es un sistema con el que quieras molestar. Y es por eso que trato de decirle a la gente que realmente tienen que tener cuidado con los endulzantes artificiales. Hacen algunas cosas malas. Así que eso es una cosa. Así que... Antes de pasar a lo siguiente, ¿cuáles son los mejores endulzantes que debemos buscar cuando añadimos algo a la comida o lo volvemos en el envase? Claro, los azúcares naturales de las frutas y las verduras, la gente dice, bueno, entonces no quiero azúcar, pero ¿qué hay en un melocotón? Para mí no hay nada mejor que un melocotón en verano. Y ese azúcar natural está bien porque cuando comes el melocotón, no solo estás recibiendo el azúcar, también estás obteniendo todos estos otros bioactivos, la fibra y todo lo demás. Cientos de miles de productos químicos naturales que son buenos para ti y de la madre naturaleza tipo de farmacia con una F. Así que eso es diferente a tener azúcar en un vaso o jarabe de maíz, ¿verdad? Jarabe de maíz de alta fructosa no es bueno para ti. Jarabe de maple, una buena manera de endulzar. La miel también es una buena manera de endulzar. La fruta del monje es realmente una calabaza de sabor muy dulce. En realidad una cáscara que también es un endulzante decente. La stevia es un endulzante bastante potente. He estado investigando sobre ella. No he podido encontrar nada malo en ella, pero para la gente que está mirando a la stevia, tengan mucho cuidado. Cojan el paquete y miren el lateral de la caja y lean lo que dice. Porque muchas cosas que se llaman stevia en realidad tienen muchas otras cosas añadidas. De acuerdo. Así que quieres conseguir la stevia pura, siempre digo, si está en una caja, mira lo que hay dentro antes de comprarlo. Ahí lo tienes, ok. Así que los refrescos y las gaseosas son la cosa número uno entre las peores cosas que podrías estar comiendo o las cosas que podrían causar más enfermedades y cánceres en tu cuerpo. Bien, ese es el número uno. Número dos. Carne procesada. Todos nosotros fuimos niños que crecimos comiendo carne procesada. ¿El pavo y el jamón? El pavo y el jamón, claro. Quiero decir que eso es básicamente lo que tu mamá empaja en tu bolsa de almuerzo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien. Eso es una reliquia de la década de 1950. De este tipo de alimentos ultraprocesados que están en todas partes con los productos químicos. Eso no es lo que queremos estar haciendo. Ahora, tengo que decir que no significa categóricamente que los jamones o salchichas son malas para ti. Porque si vas a Italia o si vas a lugares en Asia o América Latina donde crean carnes secas tipo de la vieja manera no ponen productos químicos ni los manipulan pero aquí donde vas al mostrador de la charcutería y... Sí. Echa un vistazo a esa carne de charcutería. La carne no viene así, ¿de acuerdo? Sí, etc. Lo cierto es que las carnes procesadas están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenas vinculadas a la causa del cáncer. Tienes que comer mucho de eso. Pero mucha gente realmente come... Quiero decir... Vaya. ¿Cuántos sándwiches o...? Sí, muchos, sí. Sí. Tengo que decir que cuando crecía como un niño me encantaba ese tipo de lujo de carnes frías y cosas por el estilo. Por supuesto. Totalmente no es bueno para ti. Así que eso no es bueno para ti. También daña el microbioma intestinal y puede dañar tu ADN. Así que quieres reducir o eliminar los refrescos y las carnes procesadas. Y luego, la otra cosa es realmente una categoría. Y yo llamo a estos alimentos ultraprocesados. Así que las cosas que están en una caja o en una lata que son instantáneos, eso, sacar y comer rápido. No quiero nombrar ningún producto en particular. No quiero llamar a ningún producto. Pero creo que todos conocemos estas cosas. Muchas cosas con las que crecimos o que se anuncian en la televisión para los niños. El helado esto, el pop aquello, las cenas de la televisión. Cosas que solían ser como alimentos instantáneos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si echas un vistazo a los envases y te lo digo, hay una cosa que tus espectadores pueden obtener de mí acerca de las cosas a tener en cuenta. Lo que sea que compres, recógelo. Si está en una caja o en una lata y mira el lado, no mires solo la etiqueta, es decir, el nombre de la misma. Mira el lado y mira si reconoces los ingredientes. Si empiezas a perder la cuenta y no puedes pronunciar y no sabes qué es la mayoría de esas cosas, es un alimento ultraprocesado. Eso daña tu ADN. Eso disminuye tu inmunidad. Eso arruina tu microbioma intestinal y deteriora la angiogénesis. De hecho, hace que nuestras células envejezcan más rápido. Esos telómeros se queman más rápido. ¿Por esos alimentos procesados? Sí, ultra. Alimentos ultraprocesados, ultra. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ultra y procesado? Bien, mira, el procesamiento es técnicamente cualquier tipo de alimento que manipules. Por ejemplo, si coges un tomate y lo cortas y haces salsa de espaguetis en casa, eso es procesar. Lo estás procesando. Bien, si tomas harina y un huevo y haces pasta casera, lo estás procesando. Estoy hablando de un ultraproceso. Hay un término llamado extrusión. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, básicamente tienes estas máquinas de corte en las que un pegote se lanza adentro y como el aceite grande, varios aceites se lanzan allí y luego solo empuja hacia afuera como plastilina, trozos de comida que se cortan y se secan. Eso es lo que estoy hablando. Ese es el ultraprocesamiento. Supongo que tal vez la definición es que toman los alimentos y los transforma en una forma que no reconoces. Lo entiendo. Bien. No reconoces la comida. Sí, no queremos eso. Tengo curiosidad, Dr. Lee. ¿Cuál crees que ha sido el mayor ajá para ti en tus décadas de trabajo desde la escuela de medicina, a tu investigación, a tu práctica de estas cosas? ¿Cuál fue el mayor ajá cuando aprendiste esto? ¿Cambió todo para ti? Ha habido muchos casos de eso. Como los científicos, estoy viendo cosas nuevas. Literalmente, sobre una base semanal, las cosas son como mi mandíbula cae. Como la semana pasada, Luis, leí sobre un nuevo descubrimiento que acabamos de descubrir, un nuevo tipo de célula humana en nuestro corazón la semana pasada. Me golpeé la cabeza como, ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Hace un par de años descubrimos una nueva célula cerebral llamada neurona de la rosa mosqueta, ¿bien? Y parece estar relacionada con la depresión. Así que siempre estoy sorprendido, quiero decir, como científico, me asombra la maravilla del cuerpo y lo mucho que no sabemos sobre él. Y aún así, tenemos que respetarlo. ¿Sabías tú, por cierto, que tuvimos también, esto es solo este año pasado, 2021, hubo un descubrimiento histórico que cambió todo lo que sabíamos acerca de nuestro metabolismo? ¿Qué es eso? Bueno, todo el mundo dice que cuando se es adolescente, se es alto. Si tienes un metabolismo alto, simplemente quemas calorías. Es así, totalmente equivocado. El metabolismo baja cuando eres un adolescente. Y luego la gente dice, cuando estás en tus 20 o 30 años y estás empezando a ganar peso y a perder la forma, y me dicen, mi metabolismo se está poniendo lento. Y entonces algunas personas básicamente dicen que tuve mala suerte porque nací con un mal metabolismo. Mira a mi hermano, mira a mi prima, ella es realmente delgada, ella tiene mucha suerte, tiene un metabolismo rápido, todo eso se ha trastocado por completo. Resulta que todos los humanos pasan solo por cuatro fases del metabolismo en toda su vida. Dime. Bien. En realidad, voy a mostrarte esto porque en realidad está aquí en mi escritorio. ¿Tienes un gráfico, tienes un diagrama? No, no, tengo un papel. Este bebé de aquí es el Journal of Science. Bien, así es como lo hacen los investigadores, por toda mi oficina, hombre, estoy leyendo estas cosas. Y este artículo, te digo, tengo que mirar esto. Estudió a 8000 personas de unos 30 países. Y estudió a personas de 8 días a 90 años en 20 países diferentes. Muy bien. Este es el mayor estudio del metabolismo humano jamás realizado. Y esto es lo que encontraron. Que si se resta la grasa corporal y que es diferente para todos, bien, y si vas al núcleo del metabolismo real, el uso de la energía, la generación de energía, estas son las cuatro fases. Cuando nacemos, tenemos el mismo metabolismo que nuestra madre. Tiene sentido, sincronizado. Bien. Desde cero o desde el día que naces hasta el año de edad, tu metabolismo se dispara. De hecho, es el doble de alto cuando tienes un año que cuando tienes 20 años. Vaya. De acuerdo. Así que desde el año de edad hasta la adolescencia en la pubertad, el tiempo en el que crees que estás comiendo mucho y tu metabolismo va por las nubes, en realidad está bajando de su pico. Es interesante. ¿Por qué parece que quemas tantas calorías? Bueno, eres más activo cuando estás creciendo, así que puede que quemes más calorías. Pero tu metabolismo no cambia. Esta es la clave. Estamos programados para pasar por estas fases. Ahora se va a los 20 años de edad. De los 20 a los 60 años. Bien. Desde la universidad hasta la jubilación. No cambia. Es estable como una roca. Muy bien. Y luego, después de los 60, empieza a disminuir. Pero no tan rápido como crees, es un grado lento hacia abajo. De acuerdo. Cuatro fases del metabolismo humano. No lo sabíamos antes de este año. Muy bien. Esto es lo nuevo que es. Así que aquí está la clave. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre las personas? ¿Por qué tu metabolismo es diferente al mío? ¿Por qué el metabolismo de un luchador de zumo es diferente al de alguien que está en una pasarela en Milán? De acuerdo. Y tiene que ver con el hecho de que nuestro metabolismo es el mismo, pero las elecciones de estilo de vida que hacemos pueden empujar nuestro metabolismo hacia un lado u otro. Por lo tanto, nuestro metabolismo no hace que estemos gordos. Nuestra grasa ralentiza nuestro metabolismo. Es al revés. Interesante. Completamente al revés. Entonces, ¿cómo quemamos la grasa para acelerar el metabolismo? En eso estoy trabajando ahora. Y ese es el tema de mi próximo libro, por cierto, que estoy escribiendo ahora mismo. Sí, así que mantente atento a esa respuesta porque estoy en algo muy caliente sobre eso. Y te voy a dar un poco de... Un adelanto. Un adelanto. Sí. Bueno, puedes comer ciertos alimentos para quemar tu grasa. Resulta que hay ciertos alimentos que puedes comer que lo desencadenarán. No quiero adelantar la información a tus espectadores. Haré que me inviten a volver al programa y hablaremos sobre eso. Uh, dame un poco de eso. Te tendremos de vuelta seguro. Puedes darnos todo el informe, pero ¿cuáles dirías que son un par de estos alimentos, al menos que crees que son ahora investigados y probados como poderosos quemadores de grasa? Te voy a dar uno que en realidad es una sorpresa. Es mariscos en realidad. ¿Mariscos? Sí. ¿Ayuda a quemar grasa? Sí. ¿Ayuda a quemar grasa o empieza a desencadenar y activar el proceso de quema de grasa? Disparadores. Se desencadena. Así que hay ciertos elementos en los alimentos que son recién descubiertos en la investigación. Te acabo de decir algunas cosas nuevas que están saliendo al aire libre. Pero puedo decirte, esto es lo que hago. La investigación, que si te contara sobre la investigación, sobre los avances de la biotecnología, pueden que no signifique nada para ti hasta dentro de 10 años. Quizás nunca, ¿bien? Pero cuando hay investigación sobre la comida o sobre tu salud, muchas veces hay cosas que tienen inmediatez, puedes ponerlas en práctica de inmediato. Así que, los alimentos que matan el cáncer, los alimentos regenerativos, los alimentos de la salud intestinal que también pueden ayudar a tu cerebro, los alimentos que ralentizan el envejecimiento celular, los alimentos que reducen la inflamación y aumentan tu sistema inmunológico al mismo tiempo. A eso me refiero porque el poder de la curación reside en nuestro cuerpo. Y el cuidado de la salud no es algo de lo que tengamos que depender cuando vayamos a la consulta del médico, ¿verdad? Cada año se va una vez. El cuidado de la salud es todo lo que hacemos por nosotros mismos y la comida es una medicina que tomamos. Por supuesto que sí. He hablado de esto muchas veces en mi programa antes de que crecí en una religión específica llamada ciencia cristiana, donde era más la práctica de la conciencia espiritual y que eran ideas espirituales y menos el uso de la medicina para sanar, pero más el uso de la mente y la conciencia para sanar, el pensamiento, que luego sanaría el cuerpo físico. Así que la medicina nunca fue algo que estudiara o tomara realmente mientras crecía. Cuando nos enfrentábamos o nos pasaba algo, usábamos la oración del pensamiento, la oración espiritual para recordarnos quiénes éramos. Tengo curiosidad, ¿crees que la gente podría vivir sin la medicina moderna si se alimentara correctamente? Como todas las cosas de las que hablas en tu libro, comer para sanar. ¿Crees que podríamos vivir más tiempo, más sanos, sin necesidad de ciertos medicamentos? ¿O estás diciendo que deberíamos utilizarlos y comerlos cuando los necesitemos? Deberíamos comer para enriquecer nuestras vidas, desde que somos jóvenes hasta nuestro último aliento. Y eso debería servir para hacer frente a unos dos tercios de todas las enfermedades crónicas. Y por cierto, se cree que alrededor de un tercio de todos los cánceres se deben a la dieta y al estilo de vida. Un tercio de los cánceres, ¿te acuerdo? Deberíamos ser capaces de esquivar, pero hay que empezar pronto, ¿no? Quiero decir, esto no es una de esas cosas en las que he estado fumando toda mi vida y ahora voy a dar la vuelta. Por cierto, nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. Sin embargo, el hecho de la cuestión es que como tú creciste en el marco de la ciencia cristiana... Que está en el área de Boston, por lo que... Sí, ahí es donde está el centro. La Iglesia Madre está en Boston, sí. Es un lugar increíble. Un lugar realmente espectacular para visitar y un lugar muy especial en realidad. Pero te diré que la idea de tener años de formación preparados en una mentalidad saludable que es... Creo que lo que estás hablando... Es tan importante que si tienes hijos... Sí... Y si estás involucrado con la enseñanza, es muy importante. Y si estás involucrado con un negocio donde realmente puedes impactar en los niños... Piensa en el impacto que tienes ahora. Piensa en el impacto que tienes. Ahora podría influir en su salud dentro de 30, 40, 50, 60 años. Y eso para mí es una gran responsabilidad. Es una gran oportunidad para hacer una sociedad mejor. Eso es hermoso. Tengo curiosidad. Nos quedan unos minutos más. Me dices que todas las semanas encuentras estos momentos... Ah, basados en los trabajos de investigación que encuentras... Y en cosas que tú mismo descubres. Y que crees que... Si pudieras predecir el futuro dentro de 10 años... 5 o 10 años... ¿Cuáles van a ser las cosas innovadoras que nosotros, como seres humanos... Descubrimos en los próximos 5 o 10 años que van a transformar nuestra salud? Basado en lo que has visto en los últimos 5 o 10 años... Donde dices... Esto es increíble. Cada mes hay nuevos hallazgos. ¿Qué crees que hay en el horizonte para nosotros? Bueno, una cosa que creo que es uno de los grandes momentos... Ajá, de quedar con la boca abierta... Para mí, en el viaje que he tenido en mi carrera... Es el hecho de que podemos regenerarnos a nosotros mismos. Bien. Y nunca pensé que fuera posible. He estado trabajando en la terapia de células madre... Y la medicina regenerativa. Y es una verdadera lucha. Es una cuesta arriba para tratar de demostrar... Que realmente podemos regenerar el corazón... O el cerebro o los nervios. Y sin embargo... El cuerpo lo hace todos los días. Y cuando descubrí que se podía regenerar el tejido comiendo cebada... Que tiene beta-D glucano... O con chocolate... Como te mencioné... Polifenoles de cacao... O incluso aceite de oliva. Hay algo llamado hidrocitirosol. Es un producto químico natural en el aceite de oliva extra virgen. Ayuda a hacer este distintivo sabor aceitoso de la aceituna... Que puede ayudar a proteger las células madre. O si no eres vegano pero comes marisco... Y eres muy aventurero... Ya sabes... Esa pasta negra de tinta de calamar que tienen a veces en los menús. Me gusta explorar diferentes tipos de comida. La tinta de calamar en realidad protege tus células madre. Es como un escudo. Es como un escudo. Y así el hecho de que realmente... Podemos comer para regenerar. Así que estoy muy emocionado por esa idea de que podemos comer alimentos... Y todavía estamos descubriendo qué alimentos pueden ayudar a impulsar la capacidad de regeneración de nuestro cuerpo. Que eso va a ser realmente... Y luego... Algo en lo que estoy trabajando que es realmente el futuro. ¿Cierto? Así que... Te estás preguntando... ¿Cómo va a ser alucinante en el futuro? Sí. De acuerdo. Bueno... Miren... Soy un tipo con los pies en la tierra. Creo que deberíamos proteger nuestro planeta. Hacer todo lo posible para cuidar. Nutrir esta bola en la que vivimos. Y deberíamos hacer algo mejor para nuestra comunidad. Pero también creo que... Desde que era un niño... Apreciaba y me entusiasmaba esta idea de los viajes espaciales. Que ahora está sucediendo más a menudo, ¿verdad? Muy bien. Así que... Hay algo que creo que va a suceder en la próxima década. Cuando los humanos se conviertan en extraterrestres... Vamos a ser los primeros extraterrestres que vamos a conocer como nosotros mismos. Y una vez que lleguemos más allá de la órbita terrestre... Nuestros cuerpos van a ser bombardeados por la radiación galáctica... Y tendrán los efectos de la gravedad negativa cambiando nuestro cuerpo. Tenemos que encontrar qué tipo de alimentos o suplementos tenemos que comer para protegernos. Es una locura. Así que estoy trabajando en eso. Eso es genial. Así que... Me he reunido con astronautas, he hablado con gente del programa espacial, con cirujanos de vuelo... Y lo que estoy pensando es que... Si podemos averiguar lo que vamos a necesitar en el futuro para eso... Probablemente podríamos traerlo a la Tierra ahora mismo... Para hacer algo bueno para nosotros. Así que estoy entusiasmado con eso. Eso es genial. Es realmente genial. Tengo un par de preguntas finales para ti... Pero tienes mucha de esta información y más en tu libro. Comer para sanar la nueva ciencia para la prevención y la curación de las enfermedades. Y también tienes una clase magistral... Que la gente puede ver si quiere aprender más sobre esto... Y obtener estos entrenamientos tuyos en drwilliamsley.com Tienes algunas cosas geniales en tu Instagram y Facebook y Twitter. Dr. Williams Lee también allí. Lo tendremos todo lanzado. En el futuro te tendremos de vuelta sobre el próximo libro... Sobre la quema de grasa y el metabolismo. Parece un tema muy interesante... Que estoy seguro que la gente le encantará. Esta es una pregunta que hago a todos al final de nuestras conversaciones. Se llama... La pregunta de las tres verdades. Así que me gustaría que imaginaras un escenario hipotético... En el que es tu último día en la Tierra. Dr. Lee y faltan muchos, muchos años. Tienes que vivir tanto como quieras. Tus telómeros continúan extendiéndose para que vivas tanto como quieras. ¿Cierto? Pero por la razón que sea, es tu último día. Y has logrado todos los sueños y metas que puedes pensar. Pero por alguna razón que sea, también tienes que llevarte todo tu trabajo a otro lugar. Todos tus libros y tus contenidos. Las clases magistrales y los videos. Y las charlas, Ted, en esta entrevista. Todo se va. Pero tienes que dejar atrás tres cosas que sabes que son ciertas. Tres lecciones que has aprendido de tu vida y que compartirías con el mundo. Y eso es todo lo que tendremos que recordar de tu contenido y tu información. ¿Cuáles dirías que serían esas tres verdades para ti? Bueno, esa es una pregunta grande y pesada. Yo diría que una de las verdades es que tenemos que ser buenos con la gente que nos rodea. Y al final del día, una de las cosas que intento hacer es asegurarme de practicar actos de bondad con la gente que me rodea. Y creo que eso es algo importante que hace del mundo un lugar mejor y me hace a mí una mejor persona. Y como me lo recuerdo, me mantiene alerta con todos estos factores de estrés que me rodean. Así que una cosa es ser amable con la gente que me rodea. La segunda cosa creo que dejaría a la gente es creer en lo imposible. Lo posible, en realidad, contiene la palabra posible en ella, al lado de ella. Y para mí, parte de lo que me he dado cuenta en mi propio viaje de la vida profesional es que... Y he visto esto como un médico, puede escoger a gente que, como nadie, piensa que hay alguna esperanza para ellos. Y están al final de la línea y todos los médicos se han rendido. No hay nada más que podamos hacer por ti. Y si crees que algo es posible y estás informado, y tienes la audacia de pensar que tal vez podamos hacerlo. Solo te digo que he arrebatado personalmente la victoria de las fauces de la derrota en personas que no tenían esperanza, por cierto. Incluyendo a mi propia madre que tenía cáncer metastásico. Y la pusimos en esta terapia inmunológica y tres tratamientos. Nueve semanas después, todo el cáncer se desvaneció porque permitimos que su sistema inmunológico se levantara y limpiara el acto en ella y está viva hoy. Siete años después, cero cáncer. Bien, tienes que creer, esto no es solo esperanza, es una esperanza informada y tienes que comprometerte a hacerlo realmente. Y por cierto, lo he hecho varias veces, así que eso es algo que creo que dejaría a la gente. Solo recuerden que pueden convertir lo imposible en posible. Y luego la tercera cosa que pienso es que creo que una verdad es que la ciencia lidera el camino. Y nos va a llevar al futuro. Y si eres alguien que ayuda, y eres alguien que cree en un lugar mejor y en una existencia mejor en el futuro, sigue las señales de la ciencia. Y uno de mis mentores, un tipo llamado Judah Folkman, solía terminar algunas de sus conferencias con esta gran cita de un novelista estadounidense llamado E.L. Doctorow. Y él estaba describiendo su proceso de escritura, ¿verdad? Así que soy un autor y pasé por todo esto. Y lo que Doctorow dijo fue que el acto de escribir es como conducir de noche. No puedes ver más allá de los faros, pero puedes hacer todo el viaje de esa manera. Y así es la ciencia. La investigación, tienes que seguir los faros de la ciencia solo para ver hacia dónde va a ir. Y siempre vas a llegar a un destino diferente del que empezaste. Así que esas serían mis tres verdades. Esos son hermosos. Y tu segundo sonaba como si la ciencia cristiana se te hubiera pegado. La mentalidad, la creencia, cree cuando no hay esperanza, creer cuando no hay esperanza. Doctor Lee, quiero reconocerte por un momento antes de hacer una última pregunta por tu continua confianza y fe en dirigir tus faros de una manera determinada, sin ver demasiado lejos de ellos y ser consistente con eso durante muchas décadas y encontrar estas soluciones para ayudarnos a sanar el cuerpo, ayudarnos a sanar las dificultades, a sanar las diferentes causas de la información, la enfermedad y las cosas cancerosas con tu investigación. Así que realmente te reconozco por tu consistencia en esto. Y estoy muy agradecido de que sigas exponiéndolo de forma que podamos consumirlo. Mucha de esta ciencia e investigación parece abrumadora. Tú estás sosteniendo el documento de investigación. Yo digo, no sé cómo leer esto, pero tu capacidad de traducirlo en información tangible para que podamos empezar a tomar estas medidas es realmente poderosa. Así que te agradezco todo lo que haces para continuar esta sabiduría. Y mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Vaya. Eres como el profesor de la universidad que da todas estas preguntas de crédito extra. Sí, esperemos el que te gustó, ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Supongo que la definición de grandeza, creo, es cualquier cosa que sea mejor de lo que pensabas. Porque creo que hay muchas definiciones diferentes, pero todos llegamos a la mesa con ciertas suposiciones sobre casi todo y casi todos. Y para mí, lo mejor es cualquier cosa que sea mejor de lo que esperabas. Y creo que eso nos permite estar agradecidos, por cierto, por lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de nuevo, creo que independientemente de los logros que pueda tener alguien, siempre tenemos que dar un par de pasos atrás para ser humildes y reconocer que es un privilegio hacer lo que hacemos y no importa lo que hagas. Y tenemos que recordar que es parte de nuestro deber seguir haciendo el bien para el mundo. Estamos en este momento donde estamos aprendiendo sobre la medicina, el bienestar, la salud, y estamos en un cambio de paradigma. Es la medicina funcional, de eso se trata el libro The Pick and Diet. Es un punto de vista en la medicina funcional sobre los alimentos, la nutrición y la longevidad.